Y la cosa suena ra Y el pum 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 Mira este se cree que es artista Oye no te preocupes que yo voy a ser artista Y este bote un día va a ser mío Cabrón Sigue ahí DJ KaX ¿Qué tú dijiste? Pampón Lele Pons ¿Tu entiendes? Pum 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 Pum, 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 pum Dale, 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 Dale Mami chula, tranquilízate. Mira cosque vamos a hacer. Ve y busca un base de agua y dártelo porque ahora vamos a venir con fuego, vamos a venir a ese pon como es Fuego, 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 me llame ese pon con fuego, 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 me llame ese pon con La Dominicana, me llame ese pon, la Venezolana, me llame ese pon, me llame ese pon, me llame ese pon, pon La Ecuatoriana, me llame ese pon, toda la Boricua, me llame ese pon, toda la Cubana, me llame ese pon, me llame ese pon, 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 pon но me n v com t man p un pan p p p p p p p Yo Yo Levantate Levantate ¡Suscríbete al canal!